No las muecas pues. No las muecas. Di whisky, di. ¿Y qué son qué? Delfines que están agarrando pelotitas. ¿Quién sabe nadar? Nadie. Nadie para ver nadie. Vi, ya sabes nadar. Pero así. Pero tienes que mover los pies. Se pone caliente cuando escuchas mi deseo. Nada. Así no. Hasta un lado pues. Se pone caliente cuando escuchas este perreo. Ya están aburridos. Ya, ahora sí, vamos. Todavía no se aburren. Yo ya estoy aburrida. No. Oh. ¡Gracias!